El segundo ejercicio dice lo siguiente. Proceso para determinar la cantidad de ofertas del mes en un supermercado sabiendo que si el mes es menor que 4, es necesario un 50% más de ofertas. Si el mes es mayor o igual que 4, es necesario un 30% más de ofertas. Si el supermercado es econo, entonces habrá un 80% más de oferta independiente del mes en que esté. Y ojo aquí, el tema es filtrar por econo primero y después, si no es econo, se evalúan los meses. Entonces sería lo siguiente. Vamos a hacer entonces un nuevo proceso en el cual se van a hacer las ofertas. Voy a llamarle proceso ofertas. Y al tiro un subproceso que me determine aquí el aumento de ofertas. Aumento de ofertas. ¿Bien? ¿Y qué recibe el aumento de ofertas? Tiene que saber si es econo o no. Entonces voy a colocar aquí econo. Y tiene que saber el mes. Y esto se manda a un resultado. Y el resultado aquí lo vamos a definir como un real. Resultado como real. ¿Bien? Y tiene que evaluar si econo e igual e igual a si, si es econo, entonces... De hecho podría ser econo lógico, si lo vemos en términos simples, pero voy a colocarlo como carácter por simpleza. Econo, si econo es sí, entonces simplemente el resultado es igual a 1.8. Porque es el 80% más. ¿Bien? En el caso contrario que no sea econo, ahí vienen los otros casos. Si no, entonces allí es donde tenemos que evaluar más cosas. Decimos, si mes es menor que 4, entonces el resultado va a ser igual a 1.5. Que eso es lo que dice acá. Que si el mes es menor que 4, es necesario un 50% más de ofertas. ¿Ya? 1.5. Luego, en el otro caso, que podríamos colocar el si no, si es que quieren. Si mes es mayor o igual a 4, entonces el resultado es igual a 1.3. ¿Bien? Entonces aquí, ¿qué necesitamos en el proceso? Definir la cantidad de ofertas, el si es econo y el mes. Entonces aquí, definir cantidad de ofertas como entero. Luego definir el econo. Ese cono, voy a colocar así para poner otro nombre variable. Ese cono como carácter. Definir, definir mes como entero. ¿Bien? Y ahí tenemos varias variables. Mes como entero. Y voy a colocar aquí, definir ofertas final. Oferta final. Oferta final como real. Porque van a multiplicar ahí porcentaje. ¿Ya? Y luego, escribir. ¿Cuántas son las ofertas a ofrecer? Y leemos cantidad de ofertas. Luego, escribir. ¿Es econo? Y colocamos sí o no. ¿Sí o no? Y colocamos ahí leer econo. Y para asegurarme voy a colocar econo igual mayúsculas econo. Eso solamente para que si está con minúsculas lo deje con mayúsculas. ¿Ya? Luego, escribir. Luego, escribir. Ingrese el mes. Leer mes. Y luego, ¿cómo sería la oferta final? Oferta final es igual a... Y ahí tenemos que calcular que es ofertas, cantidad de ofertas, ¿ya? Por aumento de ofertas, en donde le paso ese cono, coma mes. Y luego muestro. Escribir. La cantidad de ofertas final es, coma, oferta final. ¿Bien? Y aquí podemos probar si es que funciona. Voy a colocar. ¿Cuántas son las cantidades de oferta a ofrecer? Voy a colocar 200. Y aquí, error. Porque no le puse ese cono. Error de Newbie. Econo. Ahora sí, de nuevo, probemos. Y se recuperó. ¿Se fijaron? Ese cono, voy a colocarlo en minúsculas. Sí. De nuevo. ¿Qué es eso? Econo. Porque acá no le puse ese cono. ¿Se fijaron? Recuperemoslo. Ese cono. Y acá, ese cono. Y de nuevo metemos en el programa. Y se recuperó. ¿Se recuperó? ¿Cuál me es? Voy a colocar el 10. La cantidad de ofertas final es 360. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque era 200. Y como el mes era mayor o igual que 4, lo multiplicó por 1.3. ¿Ya? Está raro igual. Es medio extraño. No me cuadro lo que puso. A ver. 1.3 por 200. ¿Cuánto da? Calculadora, pues. A ver. Calculadora. Voy a colocar 200 por 1.3. Y da 260. Ah, estaba bien. Lo dije mal, entonces, a ver. De nuevo. 360. ¿Por qué multiplicamos hasta 80 esta cocha? Veamos. Veamos ahí qué pasó. A ver. Es el cono. Ah, sí, era el cono. Estoy ingleseando. Como era el cono, simplemente 1.8 independiente del mes. Estaba bien. Y ahí nos da ese número. A ver, hagamos una cosa. No es el cono. ¿Cuánta oferta ofrecer? Voy a colocar 200. Ese cono, no. Ingresa el mes 10. Ahora es 260. ¿Te fijaron? Entonces está bien. Ahí tenemos.